¿Qué tal mis estimados amigos? Saludos, bienvenidos a The Basement Rock, les saludo a Henry y bueno, en esta ocasión voy a dar una opinión acerca de una pregunta que me han estado haciendo a lo largo de los años que ha existido este canal, desde el 2017 prácticamente, pero sobre todo en las transmisiones en vivo, varias veces me han preguntado esto, ¿cuál ha sido para mí la mejor época del metal? Para los amigos, obviamente, el heavy metal que es el, se podría decir que es el nombre oficial, aunque ya todos lo conocemos como simplemente metal o música metalera. Bueno, para contestar esa pregunta que es bastante compleja y obviamente es una perspectiva muy personal, tengo que remontarme precisamente al inicio de todo esto, que fue el rock and roll. Desde los años 50's, todo cambió a partir de la fusión de algunos estilos como es el blues, el gospel, el rhythm blues y en la música country. Estos cuatro estilos, bueno, hicieron que se creara este estilo bastante novedoso para aquella época. Estamos en el contexto de los años 50's del siglo pasado, cuando artistas como Chuck Berry hacían algo un poco más, digamoslo así, estridente dentro de la época y con su guitarra, con algo de distorsión, Haciéndolo muy enérgico, una música muy adrenalínica y bastante bailable para esa época. Obviamente estaba Little Richard y algunos otros como Roy Orbison que surgieron en los años 60's y no podemos obviamente olvidar al señor Elvis Presley, ¿no? Aunque él, bueno, se encargó básicamente de popularizar este estilo y de que fuera aceptado dentro de los blancos estadounidenses, ya que recordemos que, bueno, en un inicio esta música era precisamente de gente afroamericana, entonces no era muy bien aceptado para la sociedad de esa época. Recordemos, estamos hablando de los años 1950's en Estados Unidos y, bueno, obviamente el blues fue una parte importantísima para la creación de este género, que es el rock and roll y después que a la postra se conocería solamente como rock. Bueno, tengo que forzosamente mencionar esto porque no podemos descartar el surgimiento del heavy metal sin mencionar esto, ¿no? Ya para finales de los 60's pues empiezan algunas bandas a endurecer su sonido y en el 1970 pues surge lo que es el álbum homónimo de Black Sabbath, que es el parteaguas y la mayoría de los críticos o los que opinan, opinamos al respecto, coincidimos en que esa fue precisamente el punto de la partida, ¿no? El antes y el después del rock, ahí es donde el heavy metal empieza a ser diferente, empieza a hacer sus propios estilos, inclusive ya al momento existen algunas, se puede decir, unas conversaciones controversias de que si el metal es un género aparte del rock, obviamente pues ya es muy distinguible la diferencia entre el rock y el metal en estos momentos, 2023, pero en los años 70's todavía había una línea muy delgada entre lo que era el hard rock o el rock duro, rock pesado, y ya el heavy metal, pero con la evolución como es algo natural en todo, en la música no es la excepción y en el rock y en el metal, pues las cosas empezaron a diferenciarse, ya para 1980, inicios de los 80's, ya esto era más que obvio que era algo muy diferente, entonces, pues precisamente por ahí va la cosa, ¿cuál fue para mí la mejor época? Bueno, a continuación voy a decirlo, antes de mencionar la década, pues precisamente en los años 80's empiezan a surgir muchos estilos dentro del mismo heavy metal, empiezan a surgir subgéneros como el thrash metal, bueno, primero el speed, o que es básicamente el heavy metal mucho más veloz, lo que es el thrash metal, después surge el death metal, el black metal, ya en los 90's empiezan a surgir géneros como el doom, el slush, entre muchísimos otros subestilos y subgéneros del rock también y del metal, porque el rock en sí, pues también a la par seguía transformándose, no olvidemos que también existe el rock y metal progresivo, también existen las bandas que utilizan más técnica y algunas mucho más sencillas, ¿no? En los 90's, pues conocemos muy bien la historia que surge al grunge, este, que termina definitivamente con toda una época, pues bastante gloriosa para muchas agrupaciones, sobre todo de glam metal, regresando un poco a los 80's, que fueron las más comerciales y que estaban a la par prácticamente del género, o por así decirlo, el rival del heavy metal, que era el pop, y el glam metal lograba endulzar el heavy metal y atraer a muchas masas, entonces ya para los 90's empieza el grunge, después tenemos el new metal, sin embargo, en el underground, en el metal extremo, como lo conocemos ahora, pues empiezan precisamente a surgir más ramificaciones del death metal, del black, del doom, este, del gótico, etcétera, ¿no? Del groove metal inclusive, y muchos otros géneros más progresivos, técnicos, disonantes inclusive, etcétera. Ya en los 2000's, 2010's y 2020's, pues tenemos una infinidad de estilos, algunos mucho más pesados, extremos extridentes, y algunos otros, pues digámoslo así, más comerciales, ¿no? Pero el heavy metal es un universo muy extenso, y no digamos, perdón, el rock en general. Entonces, bueno, dicho todo esto, abarcando desde los 50's hasta 2023, este, que todavía siguen surgiendo muchas bandas, aunque hay que estar indagando y buscando bastante para encontrarlas, que estén proponiendo algo diferente, que son muy pocas, pero sí existen, y las hemos mencionado algunas en este canal, y muchos de ustedes mismos, de los más ácidos al canal, me han recomendado bandas bastante interesantes, pues es precisamente, es a lo que voy. Todas las épocas, en primer lugar, desde los 50's hasta la fecha, son importantes, cada una tiene su debida relevancia. Lo único que diferencia aquí, quizás sea, la popularidad de estos géneros musicales, que es el rock y el metal. Innegablemente, los años 80's son los más exitosos, comercialmente hablando, y también en cuestión de popularidad de estos géneros. Y ya hablando de calidad, también puedo decir que esta década nos dio muchísimos músicos, se gestaron precisamente muchos estilos musicales, al mismo tiempo que el heavy metal estaba a tope en popularidad, con muchísimas bandas, también con mucha energía, con mucha entrega, mucho feeling, este, inclusive, pues los conciertos eran bastante aglomerados de gente. También a la par teníamos ya el nacimiento de géneros más extremos, como el thrash metal, el death metal, y como ya lo había mencionado, el black metal, inclusive a finales de los 80's y a principios de los 90's. Obviamente, pues el glam metal, y el hard rock, y el heavy metal, son los géneros que estaban en el top de, este, el billboard, en los premios Grammys, este, todo lo que ustedes saben, las premiaciones, y inclusive, bueno, la cadena MTV también fue muy importante en aquella época, en los años 80's, para que este género fuera muy conocido. Entonces, eso, hasta el momento nos dio, y es por eso que persiste, un género musical, un estilo como es el metal, ya específicamente hablando de esto, que tenemos festivales con 80 mil personas, en un solo lugar, llámese Back in Open Air, llámese Hellfest, inclusive aquí en México, el México Metal Fest, el naciente Candelabrum, y un sinfín de festivales en Alemania, en muchos países europeos, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, en Sudamérica, y en prácticamente todo el mundo. Ahora las cosas, bueno, ya han cambiado un poco, ya las bandas en sí, pues, este, sobre todo las más, que tienen mucho más años, y que están prácticamente por separarse, o algunas que inclusive ya desaparecieron, por ejemplo, caso Motorhead, que falleció lamentablemente, el M. Kill Mister, un Slayer, que ya se separaron, etcétera, muchas bandas legendarias, pues, obviamente, ya dejaron su legado, ya dejaron la música que fue temporal, y, este, siguen hasta el momento influenciando a muchos jóvenes que están iniciando, en este preciso momento, sus bandas y están ensayando en sus garajes, o en sus cocheras, en sus casas, o donde sean, donde pueden, e iniciando un sueño, que a lo mejor puede hacerse muy, muy grande, o puede, este, quedar medianamente, esto ya dependiendo, pues, de las ganas, o de las circunstancias, que esté cada agrupación. Ahora tenemos las plataformas digitales, tenemos, este, internet, tenemos este mismo espacio, que es YouTube, etcétera, entonces, hay una infinidad, las redes sociales, de cuestiones, en las que, las mismas bandas, se pueden dar a conocer, entonces, este, también las cosas han cambiado, en ese aspecto, para los escuchas, no, no es lo mismo, lo que me tocó a mí, cuando teníamos que, pues, escucharlo, por medio de cassettes, de discos, en físico, este, tratar de conseguir, a, algún álbum, que quisieras escuchar, bastante, ahora que ya lo tienes, a un solo clic, en cualquier, eh, plataforma digital, o inclusive algunos, hasta de descarga, ¿no? Entonces, eh, pues, esta época, me agrada tanto, como la que viví, cuando empecé a escuchar, este tipo de música, donde intercambiábamos, discos, cassettes, cuando me ponía, a esperar, en las radiodifusoras, esa canción, que tanto quería escuchar, o esa banda, que tanto, anhelaba, en las pocos, los pocos programas, que existían, en ese momento, estoy hablando, mediados de los noventas, sobre todo, en ciudades pequeñas, entonces, pues, ya, ahora es mucho más sencillo, entonces, también podría decir, que esta para mí, es una mejor época, por la facilidad, de escuchar, prácticamente, a la banda, y el estilo, y lo que quieras escuchar, inclusive, tenemos, una página, tan importante, como lo es, Metallum, en la cual, puedes indagar, sobre, inclusive, países, por género, por año, por lo que sea, ¿no? Por géneros musicales, etcétera, por cualquier cosa, puedes estar, buscando, y muchas páginas, que están dedicadas, precisamente, tanto al rock, como al metal, en general, ¿no? Entonces, ya, ya para finalizar, este video, voy a decir esto, definitivamente, y no por mucho, no es que sea, una gran diferencia, pero para mí, en los años 80, esa década, fue definitivamente, la más importante, hasta el momento, hasta el momento, porque puede que surjan, otras cosas, mucho más interesantes, en esta década, de, este, pues, el surgimiento, de muchos, muchas bandas, bastante importantes, estilos, dentro del mismo rock, y del metal, y que ahora, tenemos, pues, el beneficio, de poder escuchar, todavía, después de, de a tantos años, y festivales, que ahora, han estado surgiendo, precisamente, porque ya, no es, son conciertos, de una sola banda, ya son conciertos, de muchísimas agrupaciones, agrupadas, en un solo festival, caso, lo que pasó, con el Hellfest, prácticamente, una semana, entera, tenemos el, el, 70 mil toneladas, de metal, que es un crucero, en el cual, pues, también creo que son, tres días, en donde estás, eh, observando, a las bandas favoritas, pero aparte, pues, puedes, eh, disfrutar, de una manera, muy, muy agradable, todo esto, entonces, este, pues, están los festivales, clásicos, de open air, donde también, existen algunas otras, actividades, etcétera, este movimiento, del metal, y el rock, obviamente, pues, a nivel mundial, es enorme, realmente, algunos piensan, que no, porque a la vuelta, de la esquina, no te vas a encontrar, al, a un metalero, o un rockero, bueno, dependiendo del lugar, donde vivas, y el país, también, no es lo mismo, vivir en Latinoamérica, que vivir en Finlandia, donde ahí, si te puedes encontrar, fácilmente, a una persona, y platicar, sobre este tipo, de temáticas, yo, es por esta razón, que también cree, este canal, tengo amigos, que les gusta esta música, pero no son tantos, y, este, pues, aquí me he topado, con muchos de ustedes, que me han recomendado, bastantes bandas, muy, muy buenas, entonces, definitivamente, en los 80, se gestaron, muy buenos álbums, o sea, si se ponen a analizar, en el 80, en el 81, o sea, año por año, en cada uno de ellos, te vas a encontrar, álbums, que son clásicos, que son piedras, angulares, en la creación, inclusive, de estilos musicales, que se gestaron, ya en décadas posteriores, como en los 90, después del año 2000, 2020, etcétera, entonces, aparte de que, bueno, ahí, este, tenía, pues ya, a muchas, muchas personas, alrededor del mundo, escuchando este tipo de música, era mucho más popular, no por ello, significa, que sea la única razón, por la que estoy diciendo, que fue la época dorada, sino también, por lo que acabo de decir, la gestación de nuevos, estilos, y aparte, la calidad, de las bandas, que surgieron, en ese momento, y otra cosa, no existían, a lo mejor, tantas bandas, del mismo estilo, cosa que ahora, si surge, eso es algo, negativo, de esta época, que veo, que hay muchísimas bandas, de un mismo estilo musical, y que, este, pues a veces, ya, se te parece, un tanto genérico, no estar escuchando, hay veces, que las diferencias, son, muy, este, mínimas, vamos, pero, pero, también, tiene que ver, con la facilidad, precisamente, de escuchar, por medio, de diferentes programas, a través de internet, entonces, bueno, esta solamente, es una opinión, muy personal, pero, repito, todas las épocas, han sido, muy, muy importantes, para el rock, y en el metal, obviamente, en los noventas, también surgieron álbums, muy buenos, en los sesentas, en los setentas, ochentas, noventas, y no solamente, álbums, sino surgieron bandas, surgieron estilos, y siguen surgiendo, hasta el momento, ahora, estamos en el año, 2023, y todavía, me sigo topando, con bandas, que me siguen sorprendiendo, en muchos estilos, y subgéneros, del rock, y del metal, entonces, bueno, esa es mi opinión, al respecto, y divagué un poco, una disculpa, también, no tuve oportunidad, de editar, este video, si ya está, hasta este punto, del video, bueno, obviamente, te invito a que, reitero, la invitación, a que comentes, a que participes, cuál fue para ti, la mejor década, o la mejor época, para el rock, y el metal, algunos podrían decir, que inclusive, el siglo pasado, completo, fue mejor, y que ya, el nuevo milenio, no lo es, y pues, algunos podrían decir, que todas, igual, de igual manera, pienso lo mismo, solamente, que por una diferencia, muy pequeña, pienso que los ochentas, los ochentas, perdón, realmente, fueron bastante, importantes, bueno, reitero, disculpen, todos los errores, léxicos, de un servidor, y bueno, hasta aquí, llegamos, si es la primera vez, que llegas a este canal, por medio de este video, te invito a que verifiques, el contenido del mismo, si te agrada, que esperas, suscríbete, dale click, en la campana, de las notificaciones, para que estés más enterado, o enterada, de cuando voy lanzando, un video nuevo, obviamente, si te gusta, que platiquemos, que charlemos, de este tipo de contenido, sobre rock, y de metal, gracias, que estén bien, hasta luego.